Esta tarde el presidente municipal en compañía de Ediles del Ayuntamiento acudieron al Mercado Revolución para realizar un recorrido y tener el acercamiento con locatarios, ya que se pretende reabrir la vialidad en la calle 7. Dicha acción es con la finalidad de tener un mejor flujo en la zona comercial y que las diferentes corporaciones de auxilio y seguridad puedan brindar la atención a la ciudadanía en un menor tiempo, evitando así mayores complicaciones.